Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York busca debilitar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. La Fiscalía solicitó 60 días más para acumular evidencia sólida que pueda demostrar la culpabilidad de Juan Orlando. Por lo tanto, las cosas se complican para Hock, el cual enfrentará su juicio final en el mes de septiembre del presente año. La Fiscalía de los Estados Unidos en Nueva York solicitó un plazo de 60 días para la presentación de evidencias en el caso del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Llama la atención que dicha petición haya sido enviada al juez Kevin Kastel mediante una carta sellada. Este es un juego del gato y el ratón, ¿verdad? En vez de que la Fiscalía lo que quiere hacer es darles el menos tiempo para que la defensa pueda analizar cada uno de los medios de prueba. O sea, recordemos que en Estados Unidos no es como acá en Honduras, en Estados Unidos allá lo que la Fiscalía tiene que dar toda la información y todos los medios de prueba que tienen contra la persona para que la defensa pueda analizarlo, lo pueda disminuir y también ellos poder tener una mejor defensa ante el tribunal. Cabe señalar que los cargos por los que es imputado el ex titular del Poder Ejecutivo del país pasan por facilitar una red internacional de tráfico de drogas, misma que supuestamente trasladó al menos 500 toneladas de cocaínas a Estados Unidos. Hernández, quien dominaba la cima del poder en Honduras, hoy se encuentra en grandes complicaciones y privado de libertad. El expresidente corre el riesgo de enfrentar una cadena perpetua en una cárcel federal de los Estados Unidos, ya que los cargos en su contra son graves. Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, portación de armas de fuego y dispositivos destructivos, falso testimonio y muchos otros cargos que, de ser hallado culpable, Hernández podría enfrentar una larga condena en prisión. Es importante destacar que Hobbes ha negado todas las acusaciones en su contra y ha calificado las acusaciones como políticamente motivadas. Además, se le acusa de tráfico de armas y de aceptar sobornos de narcotraficantes, algo que según su esposa y ex primera dama es una trampa geopolítica. Juan Orlando fue muy determinado en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En alianza con otros países como Estados Unidos, como Colombia, como México, se logró ver una reducción sustancial al tránsito de la droga por Honduras y a la desarticulación de violentos carteles que generaban muerte y destrucción en nuestro país. Cabe señalar que entre los escenarios de esta reciente petición de ampliar un plazo de 60 días por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, se encuentra que los fiscales acusadores pretendan deliberadamente debilitar la defensa del exmandatario y negar las pruebas o que la misma no tenga suficientes argumentos, según detalla un experto. De repente también la Fiscalía no está preparada con todos los medios de prueba que ellos anunciaron y si no los tienen, porque cuando ya se entregan, son los que ya van a servir cuando sea el juicio oral y público. Entonces yo considero que acá más bien es como un juego legal dentro de lo que es la Fiscalía y también la defensa. O sea, la defensa pidiendo, o sea, exigiendo que ya se le entreguen estos documentos para poder emplear. Acordemos que también la defensa tiene una nueva abogada que está trabajando en esto, que es para el análisis de lo que son videos y otras cosas, que es bien importante, porque cuando ya se desarrolla el juicio van a tener los mejores elementos para hacer las mejores preguntas y cualquier testigo, cualquier video o cualquier elemento que tengan puede ser desvirtuado ahí. Por su parte, la defensa del expresidente pidió que no se aprobara la petición de la Fiscalía porque el descubrimiento incluye información calificada de varias agencias del gobierno estadounidense y la defensa señala que serían exculpatorias y beneficiosas para él. Cabe recordar que el juicio de Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla se realizará el 18 de septiembre del año en curso. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad. Fiscales del Distrito Sur de Nueva York solicitaron 60 días más para entregar la información clasificada en los casos del expresidente Juan Orlando Hernández y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos, el Tigre Bonilla, acusados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. El fiscal Kevin Castle prepara una arremetida para destrozar a Juan Orlando y al Tigre Bonilla. Más pruebas, más testigos, más evidencia que se presentará en el juicio de septiembre. ¿Cuál será el destino de Hawk? Al parecer el Tigre está cantando todo para lograr negociar con el Distrito Sur de Nueva York y reducir su pena. Sin embargo, el panorama para Juan Orlando se oscurece, se nubla, ya que los 60 días que solicita la Fiscalía para acumular más evidencia podría ser fatal para su libertad. La fecha pactada para entregar la información clasificada de Juan Orlando Hernández es el 17 de marzo, como se informó en la tercera audiencia del exmandatario hondureño en enero de 2023, al igual que en el caso de Bonilla. A través de una carta dirigida al juez Kevin Castle, los fiscales presentaron la moción de ampliar el paso de entrega de información clasificada a 60 días, es decir, que ahora se presenten hasta el 17 de mayo para ambos casos. Dicho procedimiento se realiza bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, en la sección 4, luego de la revisión de información por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, para posteriormente ser divulgada. En este sentido, los fiscales explican que las razones de dicha ampliación están explicadas, en una comunicación sellada que ya fue entregada a la defensa legal de ambos imputados. La CIPA ordena que la evidencia en contra de Hernández y el Tigre Bonilla se deberá mantener protegida y clasificada hasta que sea entregada a la Corte Sur del Distrito de Nueva York. Asimismo, no se podrá divulgar ningún tipo de información inculpatoria o exculpatoria a las defensas legales de ambos acusados. La Corte del Distrito Sur de Nueva York no ha brindado respuesta en torno a la solicitud de los fiscales. Sin embargo, la defensa de Juan Orlando Hernández, a través de Sabrina Chorf, solicitó al juez Castle que deniegue dicha moción. De acuerdo a lo manifestado por la defensa de Juan Orlando Hernández, la información clasificada de Agencia de Inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia, Oficina Federal de Investigación y la Administración de Control de Drogas. Por su parte, la defensa legal del Tigre Bonilla dio su consentimiento y aceptó la solicitud presentada por los fiscales. Esta solicitud se presenta dos meses después de que el juez Castle, a cargo de ambos casos, fijara para el 18 de septiembre de 2023 el inicio del juicio oral en contra de Hernández y Bonilla. Sin embargo, mediante una carta enviada al juez Kevin Castle, la abogada de Juan Orlando Hernández, Sabrina Chorf, experta en información clasificada, se manifestó en contra de extender a 60 días la entrega de presentación de pruebas clasificadas. La abogada de Hernández consideró que el gobierno de Estados Unidos ya tuvo el suficiente tiempo y oportunidad para cumplir con el plazo establecido por la Corte. Cargos imputados contra Juan Orlando Hernández. Cargo 1. Conspiración para importar sustancia controlada a Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de la que se señala en el cargo 1 de la acusación de reemplazo, y ayudar e instigar a la misma. La corrupción en Honduras no tiene límites. El pueblo olvida rápidamente y sigue siendo burlado por los mismos de siempre. Los Zelaya toman el poder del país y cada día Honduras es manejada por una familia envuelta en escándalos de corrupción y narcotráfico. Manuel Zelaya tiene vinculación con el narcotráfico. En el año 2020, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, lo señaló de haber recibido fondos de carteles del narcotráfico. En particular, la DEA lo acusó de haber recibido dinero del cartel de los Cachiros, uno de los grupos criminales más poderosos de Honduras. Son quizás la familia más popular en Honduras desde hace muchos años. Los Zelaya se convirtieron en inquilinos de casa presidencial en 2006 y desde ahí comenzó uno de los reality shows más intensos en la historia política del país. Es una de las realidades con mejor trama, desde golpes de Estado, cuestionamientos por corrupción y nepotismo, dominio de masas, hasta la alternancia en el poder de sus personajes. Para los Zelaya, se ha convertido en un negocio de familia, como los Kichler en Argentina o los Clinton en Estados Unidos. En esta nueva temporada, la madre de familia se convierte en presidenta, la hija en diputada, mientras que el padre es asesor presidencial y los hijos ocupan puestos privados dentro del negocio. Pese a los notables cambios, el protagonismo no ha saltado de personaje, quien ahora es presidenta sigue siendo opacada por el padre de familia. Un consejero a cargo de asuntos importantes y con el que parece, tiene el mayor respeto del público. Además, Zelaya también ha sido acusado de corrupción en relación con el manejo de fondos públicos durante su mandato como presidente. En particular, se le ha acusado de utilizar fondos del gobierno para financiar su campaña política y de haber desviado fondos destinados a programas sociales para beneficio personal. Zelaya ha negado estas acusaciones y ha afirmado que son parte de una campaña política en su contra. Cada capítulo se vuelve más interesante que el anterior. Para muestra el más reciente, donde Manuel Zelaya Rosales, el expresidente, ahora asesor presidencial, viaja a Venezuela en un jet privado proporcionado por la cancillería de este país, donde participaría de un acto donde se recordaría al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, muerto hace 10 años. El anuncio de la visita a tierra bolivariana se dio a través de la cuenta oficial de la Secretaría de Prensa de Honduras, como si el viaje se tratara de un asunto oficial con la participación de delegados diplomáticos hondureños. El cuestionable evento nos dejó esta postal. Un asesor presidencial y una parlamentaria hondureña junto a un hombre por en el que el 2020 Estados Unidos puso a disposición una recompensa de 15 millones de dólares para su captura, tras sindicalizarlo de diferentes delitos, entre ellos varios relacionados con narcotráfico. Y así este espectáculo de la realidad que lo tiene todo, menos aburrimiento. ¿Y a usted qué tal está apareciendo esta temporada? No conforme con saquear las arcas del Estado, los Zelaya pretenden perpetrarse en el poder, así como lo han hecho el resto de los comunistas en el mundo. Héctor Zelaya, el hijo de Manuel Zelaya, pretende ser candidato presidencial para las siguientes elecciones presidenciales, pasándose la Constitución por el arco del triunfo. Una de las acusaciones más destacadas en su contra es su presunta participación en actos de corrupción. A Héctor se le ha acusado de utilizar fondos públicos para su beneficio personal, así como de haber recibido sobornos de empresas locales a cambio de contratos gubernamentales. Además, también se le ha acusado de nepotismo y de favorecer a miembros de su familia y amigos en la asignación de puestos de trabajo y contratos gubernamentales. Con estas consignas se fue anunciado en Puerto Cortés que el hijo de la pareja presidencial Héctor Manuel Zelaya Castro buscaría la presidencia del país pese a que la Constitución de la República prohíbe que en las próximas elecciones lo haga. Su padre, el expresidente Zelaya, aseguró que no sería en las que vienen para respetar la Constitución, pese a que deja muchas dudas entre los mismos del Partido Libre y la sociedad hondureña. Un prospecto, prospecto, un proyecto que tiene el pueblo hondureño y la juventud y el Partido Libre, Héctor Manuel Zelaya Rosal. Si Héctor Zelaya quiere ser precandidato, se tendrá que hacer una reforma constitucional. Muchos aseguran que en los próximos meses el Libre estaría proponiendo la interpretación del artículo que prohíbe y con esto dejar la puerta abierta para que su aspiración política pueda ser posible. Desde el mismo Partido Libre rechazan dichas pretensiones. No, ninguna de las dos. La Constitución es clara, no puede ser candidato a presidencial ninguno que esté dentro del primero, segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad. Eso dice la Constitución. Aunque él tenga las buenas intenciones, es normal de apoyar a un hijo, pero la Constitución no lo prohíbe. Son artículos pétreos. Ahora, que él llegue a un acuerdo con los cachurecos y modifique en este Congreso la ley es otro pisto, otro rollo. Pero, así como está, no puede Héctor Zelaya ser candidato a presidencial porque le prohíbe la Constitución. Que Héctor Zelaya desista de aspiraciones para este próximo proceso, ya que hay candidatos listos para buscar la silla presidencial. Así lo confirman desde el movimiento MRP, movimiento por el que buscará la presidencia Russell Tome, actual vicepresidente del Congreso Nacional. Nuestro compañero Russell Tome es el que, a mi juicio, es uno de los que debería ser el candidato presidencial, pero en este momento no es el momento de candidaturas presidenciales, sino que ya vendrá el momento. Desde el Partido Nacional envían un mensaje a Libre que los votos de esta bancada no se prestarán para interpretar artículos de la Constitución para abrir la puerta a esta candidatura, ya que sería seguir dándole poder tras el trono al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Honduras se hunde en un narcoestado. Carlos Zelaya tiene varias denuncias y sospechas en su contra relacionadas con actividades ilegales y posibles vínculos con el narcotráfico. En septiembre de 2020, la Fiscalía Hondureña presentó cargos contra Zelaya por presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Según los informes, las acusaciones se basan en la participación de Zelaya en una red de tráfico de drogas liderada por el narcotraficante hondureño Wilter Blanco, quien fue condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos en 2019. Además, se ha informado que la Fiscalía ha presentado evidencia que vincula a Zelaya con varias personas implicadas en el tráfico de drogas y el lavado de dinero, incluyendo a su esposa y a su cuñado. Zelaya, por supuesto, ha negado todas las acusaciones en su contra y ha dicho que son parte de una campaña de difamación en su contra. Sin embargo, las acusaciones han generado controversia en Honduras y han llevado a la investigación y procesamiento legal de varias personas relacionadas con el caso. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.